En el vídeo anterior vimos qué es la tecnología y qué son los objetos tecnológicos. Ahora vamos a explicar los principales factores que influyen en la evolución de la tecnología. ¿Qué factores influyen en la evolución tecnológica? Con el paso de los años van apareciendo nuevos objetos tecnológicos que en otra época parecían de ciencia ficción. Y no solo aparecen nuevos productos, sino que aquellos que ya existen van mejorando con los años. Por ejemplo, entre la rueda prehistórica y la rueda actual hay enormes diferencias y muchas mejoras que fueron apareciendo paulatinamente. Aquí tenemos otro ejemplo. La evolución tecnológica nos permitió pasar de esto a esto otro. El aspirador nos permite limpiar el suelo de nuestras casas de forma más rápida y más sencilla, sin tener que usar el recogedor y sin levantar polvo que después se acumula en las estanterías. Estos son los principales factores que influyen en la evolución de la tecnología. El primer punto son los conocimientos científicos. Ciencia y tecnología siempre van de la mano. Muchos descubrimientos científicos permiten desarrollar nuevos objetos y mejorar aquellos que ya existen. Por ejemplo, antes de fabricar el motor de este aspirador, los científicos han tenido que explicar los fenómenos electromagnéticos, porque sin ese conocimiento los ingenieros no habrían desarrollado las máquinas eléctricas. Para la evolución de la tecnología también es necesario disponer de los materiales adecuados. El desarrollo de nuevos materiales es una de las disciplinas que más contribuyen a la evolución de la tecnología. Cada material nuevo aporta propiedades nuevas que son empleadas para mejorar los objetos tecnológicos. Es evidente que sin el plástico no podríamos fabricar el aspirador de nuestro ejemplo. El plástico es un material económico, ligero, resistente y fácil de moldear. Pero el plástico no es algo que encontremos en la naturaleza. Por lo menos no el plástico que utilizamos como carcasa de nuestros objetos. Es decir, para fabricar un aspirador tuvimos que inventar previamente el plástico. Lo cual, por sí solo, ya es un descubrimiento importantísimo. Otro ejemplo pueden ser los materiales semiconductores. Los diodos y los transistores que regulan el funcionamiento electrónico del aspirador están formados por este tipo de materiales, que no se descubrieron hasta el siglo XIX. Además de nuevos materiales, también necesitamos nuevas herramientas que nos faciliten determinadas tareas. Estas herramientas pueden ir desde gigantes máquinas como una tuneladora hasta una simple polea. Sin ir más lejos, para construir el aspirador tenemos que unir las piezas con tornillos y por lo tanto necesitamos algo tan sencillo como un destornillador. También necesitamos soldadores de estaño para los circuitos electrónicos y máquinas especiales para dar forma al plástico. Para la escoba, en cambio, necesitamos herramientas diferentes y mucho más sencillas. La forma de trabajar y organizar la producción también evolucionó con los años. Los métodos de trabajo son importantes para el desarrollo industrial. A lo largo de la historia, el trabajo artesanal fue perdiendo peso dentro de la sociedad. En la actualidad, prácticamente toda la fuerza laboral se encuentra dentro de la industria y esto ha cambiado los métodos de trabajo. Las fábricas se organizan en torno a cadenas de trabajo donde cada operario realiza tareas muy sencillas y repetitivas que tienden a aumentar la productividad. Además, a medida que los objetos tecnológicos se hacen más complejos, se necesita personal altamente especializado para cada etapa de la fabricación. Todo esto, el trabajo en cadena y la alta especialización de cada operario, desde las operaciones sencillas a las más complejas, permite abaratar costes y fabricar objetos cada vez más complicados. Esta escoba pudo ser elaborada por una única persona, con métodos totalmente artesanales. ¿Por qué? Pues porque todo el proceso requiere de acciones sencillas, como cortar la rama de un árbol, tornearla hasta obtener una barra, cosechar el mijo, con el que se va a hacer la parte del cepillo, coserlo y unirlo al mango con un alambre. Todas son acciones sencillas, que no requieren un alto grado de especialización, salvo la fabricación del alambre. Por el contrario, fabricar un aspirador requiere de actividades mucho más complejas, como la fabricación de piezas plásticas, la fabricación de un motor eléctrico o la fabricación de un circuito electrónico. Estas actividades necesitan ser desarrolladas por personas muy especializadas. El hecho de pasar de un trabajo individual y artesanal a un trabajo colectivo a lo largo de una cadena de montaje, en la cual intervienen distintas personas con un alto grado de especialización, nos lleva al siguiente punto. Hoy en día no se puede entender la evolución tecnológica sin la informática y la robótica. La informática y la robótica, unidas a la inteligencia artificial, forman una nueva revolución industrial. Una revolución que no ha hecho más que empezar. Si en el punto anterior decíamos que los nuevos métodos de trabajo requerían de personas muy especializadas, también requiere que las piezas a elaborar sean de mucha precisión, por lo que un robot será más preciso y más eficiente que un humano. Y en términos generales, también puede ser más productivo y más económico. Hoy en día se trabaja muy poco por el método artesanal. Toda, casi toda la producción está en fábricas y se realiza mediante cadenas de montaje, las cuales están cada vez más automatizadas. En el último punto tenemos la economía. La economía es importantísima en casi todos los aspectos de nuestra vida y también en la evolución tecnológica. Si disponemos de los conocimientos científicos necesarios, de los materiales, las herramientas y de los métodos de trabajo adecuados, pero vivimos en una sociedad tan pobre como la de William Kankwamba, en donde la luz eléctrica es un lujo que pocos pueden permitirse, entonces no existiría el aspirador, porque como norma general, solo se desarrollan aquellos productos que resultan económicamente rentables. Aquí tenéis otro ejemplo. Este tipo de objeto tecnológico existe simplemente porque la gente paga dinero por montarse en él, si no, no existiría. Y esta misma idea la podemos aplicar a cualquier otro objeto. Hoy en día el automóvil forma parte de nuestro día a día. El automóvil ha modificado el diseño de las ciudades y nuestro modo de vida, pero en sus inicios era un objeto de lujo. Era tan caro que muy pocos podían permitirse tener un coche. El verdadero éxito del automóvil no se debió solamente a la rapidez y comodidad que aportaba a los viajes, sino también a que Henry Ford consiguió abaratar los costes de producción, adaptando el precio de un automóvil al poder adquisitivo del ciudadano medio. Piensa por un segundo. ¿Por qué no tenemos todos un mega yate de lujo? Pues porque sus costes son muy elevados. Los nuevos conocimientos científicos, los nuevos materiales y las nuevas herramientas, entre las que incluimos ordenadores y robots, permitieron el desarrollo de la parte mecánica del vehículo. Pero si su precio fuese muy elevado, hoy en día en vez de coches, seguiríamos desplazándonos en carromato. Y la ciudad en la que vives, estaría llena de... ...de caballo. Te voy a contar una anécdota. A finales del siglo XIX se creía que, al sustituir el caballo por los automóviles, se evitaría tener en la ciudad aquella enorme cantidad de excrementos, por lo que muchos afirmaban que la contaminación en las ciudades descendería. Los primeros coches eléctricos se construyeron en la década de 1870. Sin embargo, desaparecieron del mercado durante casi doscientos años. ¿Qué factores crees que influyeron en la evolución tecnológica de este vehículo para que hoy en día, volvamos a ver coches eléctricos circulando por nuestras calles? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!